Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dices Tony Titanes Producer Pasan los días, pasan las horas Y te hago falta Pasan los días, pasan las horas Y tú me extrañas Pasan los días, pasan las horas Y te hago falta Pasan los días, pasan las horas Tú me extrañarás al anochecer Tú me extrañarás al amanecer Pero todo será tan frío Te desearás estar al lado mío Sinceramente no sé lo que pasará Solo sé que tú me extrañarás Extrañarás mis besos, mis abrazos, caricias Y las peleas te harán falta Me extrañarás antes de cada comida Antes de cada ducha fría Cuando te encuentres despierta o dormida Apareceré en tu mente y al reaccionar no estaré presente Pasan los días, pasan las horas Y te hago falta Pasan los días, pasan las horas Y tú me extrañas Pasan los días, pasan las horas Y te hago falta, pasan los días, pasan las horas Me extrañarás cuando me encuentre lejos de ti Cuando mi voz me puedas oír Cuando esté lejos de tu corazón Verás que fue un gran error Pero ya no hay vuelta atrás Porque algún día tú me pensarás Aunque llegue otro a tu vida No encontrarás la salida Llorarás en tu cuarto en silencio Pero amor por mí es lo que llevas adentro Es lo que llevas adentro Pasan los días, pasan las horas Y te hago falta Pasan los días, pasan las horas Y tú me extrañas Pasan los días, pasan las horas Y te hago falta Pasan los días, pasan las horas This is Tony DJ Pinky DJ Isaga Wah, wah, wah Boo, wah, wah